La etiqueta Uribia Construye fue tendencia debido a la visita del gobierno y el presidente Iván Duque a la Guajira, donde se habló sobre las necesidades de la región, recibiendo respuestas de las entidades del gobierno. El pasado 9 de octubre se posicionó la etiqueta numeral Día Mundial del Correo, con motivo de la celebración de la vigencia de uno de los medios de comunicación más tradicionales y antiguos del mundo. En el Día Mundial del Correo te invitamos a enviar una postal completamente gratis a cualquier destino de Colombia. Acércate al punto de venta de 472 más cercano y envía tu mensaje lleno de sentimientos. Desde la iniciativa Apps.co se posicionó la etiqueta numeral Hackathon Anticorrupción. Apasionados por la tecnología, no se pierdan la Hackathon Anticorrupción, que se realizará en Colombia 4.0. Se financiarán soluciones tecnológicas que faciliten el control social y lucha anticorrupción con analítica de datos. Participa. El futuro digital es de todos. �영